Hola, yo me llamo Ángel Roberto, tengo cinco añitos. Yo me llamo Marina Angelí, tengo cinco añitos. Yo me llamo David Alejandro, tengo seis años. Muestra tutora se llama Anita Navila. Y los tres estamos en el Gutenberg-Schule. Somos de Quito, Ecuador. Somos de la Guadalajara. Les quiero contar por qué amo a mis abuelitos, porque me cuidan, me aman y juegan conmigo. Quiero contarles por qué amo a mis abuelitos, porque me aman, me cuidan y me contienen. Sí, porque me abrazan, me dan dulces, son cariñosos. Les voy a contar sobre nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Misión Abuelitos. El proyecto fue hecho en el embueje de programación Scratch. ¿Quieren conocer quién lo creó? Yo se los contaré. Lo creó el MIT. Es una universidad en la ciudad de Massachusetts y está en Estados Unidos. El juego consiste en que los abuelitos tienen que hacer lo que diga el juego, pero sin equivocarse. Al comienzo era muy difícil. No daba un poco de energía. Pero después ya lo logramos. Es como armar un rumpicabezas. Cada bloque tiene un color. Vamos a contarles un poco de nuestro proyecto. El proyecto tiene cinco bloques. En el primero está la banderita verde. El segundo bloque es el naranjo oscuro. Es para que si el jugador hace el bien, sigue el puntaje. El morado es si un día te cambias con una ropa y el otro con otra ropa. Nos ayuda a cambiar el fondo. El cuarto es el color violeta. Nos permite poner sonidos. Y lo más chévere fue que podemos grabar nuestras voces. El último bloque es el naranjo claro. Que si no hay el clic, no continuará el juego. Estuvo muy fácil para él. Yo quiero jugar con mi abuelito en casa. Yo también quisiera jugar con mis abuelitos en la casa. Yo también quisiera jugar con mis abuelitos en la casa. Lo más divertido es el juego. Estamos seguros que este juego les va a ayudar a muchos abuelitos. Si quieren jugar con sus abuelitos, tienen que dejar aquí un clic. ¡Adiós!